El vecino correspondió en su voto a darnos la confianza para seguir trabajando en lo que veníamos haciendo, desarrollando nuestra comunidad hacia adelante, buscando un futuro diferente y un perfil diferente del pueblo. Y se vio reflejado en las urnas, y por sobre todo nuestro eslogan, utilizando la verdad por sobre todo elemento, y la mentira que quede lamentablemente, por suerte queda abajo, y eso es lo bueno de nuestra campaña. Unidos, pusimos siempre Unidos para Crecer, y bueno, es lo que está buscando la gente, crecimiento, hay muchas parejas jóvenes, muchos chicos jóvenes con buena de trabajar, y lo bueno es que quieren radicarse acá en su pueblo, y para eso hay que darles las condiciones. ¿Esperaban esta diferencia de votos? ¿Era el caudal más o menos que el grupo de trabajo estimaba? Bueno, nosotros la ventaja que hemos tenido es tener un grupo consolidado de trabajo, en armonía, cada cual puede poner sus ideas, plasmarla dentro de la mesa, vivimos todos los días aplicando razones para crecer, y sí, habíamos pensado tener un buen caudal de votos, porque la gente se lo comentaba a uno en la calle, nosotros uno salía, caminaba, charlaba, la gente contenta, bueno, allí se mostró un acto cívico, la cantidad de gente que fue a votar, y bueno, se dieron los resultados que se tenían que dar. Esto es un voto de confianza y un nuevo desafío, ¿no? Exactamente, es un voto de confianza enorme. Ayer me dijo un colega tuyo, me dice, bueno, ahora hay que buscar más responsabilidad, digo, mirá, la responsabilidad y tanto el trabajo como todo, nosotros lo venimos aplicando desde el 2017 en el mismo formato. Para mí no existe más responsabilidad o mayor fortaleza, porque desde nuestro grupo trabajamos el 100% todos los días, así como trabaja el personal de la comuna, todos han trabajado el 100%, hemos hablado de eso, haciéndonos preguntas, hemos rendido el 100%, sí, entonces queden tranquilos que las cosas tienen que andar muy bien, y así fueron. Se sigue gestionando, lo hemos hablado antes de la campaña, la cuestión de vivienda, se sigue trabajando para generar obras y mayores servicios, todo eso continúa y más ahora, ¿no? Claro, bueno, es una continuidad de las cosas, es un año bastante, ya fue un año problemático el año pasado por nuestro problema sabido muy bien de la hiperinflación, donde nos tronchó muchos presupuestos que quedaron desactualizados, ahora nos están pidiendo las actualizaciones, eso vos sabés que lleva todo un tiempo, este también es un año electoral, que eso también modifica mucho de los trabajos internos que hay, pero no, la verdad que la provincia con Sacano Norte siempre se ha comportado muy bien, tenemos buena gente, buenos chicos, buenos referentes dentro de los distintos estamentos del gobierno que te ayudan a gestionar, ¿no? Bueno, lo que es vivienda, la verdad que estamos ya con casi 5 proyectos en ejecución y por ejecutarse, hoy este fin de semana que viene vamos a terminar de techar las 7 casitas, las famosas 7 casitas, están habladas y están discutidas, y bueno, como todo, siempre dándole mucho valor agregado al pueblo, mucho trabajo en cultura, habrá recibido de lance todo lo que se hizo el viernes, que vas a tener que publicarlo, prontamente va a haber otras cosas más, y bueno, trabajamos en todas las áreas, para eso tenemos un grupo y un equipo de trabajo, este no es el trabajo de uno, sino de un equipo, y siempre digo que cuando uno se rodea de buena gente, que uno viene de extracción de instituciones, cuando vos te rodeas de buena gente, todo crece, no hay posibilidad de retroceso. Bien, llegar a junio sin contrincante implica que hay que trabajar para, digamos, no tener votos en blanco, o digamos, cómo se encara la elección general del mes de junio, justamente sin contrincante. Bueno, es como pasó la otra vez, sin contrincante, habíamos aumentado todavía la performance, habíamos estado en 520 votos. Siempre digo que siempre hay un tema de dudas en las votaciones, bueno, cuando hay una liberación del voto, que uno tiene presión, la gente también se explaya mucho mejor, ¿no? Acá se terminó el miedo a hacer algo, el miedo a votar, el miedo... Se terminó, yo creo que cada cual es libre de conciencia, ese es mi perfil de persona, todos tenemos derecho a expresarnos, a hablar, decir, eso es una base incondicional mía, no acepto presionar a nadie por nada, nosotros no hemos hecho ninguna campaña de regalando cosas, ni prometiendo cosas que no se pueden realizar, sí hemos colaborado muchísimo con aquellas personas con necesidades realmente que han tenido con algunos impuestos y demás, dándole un poco una mano de obra laboral para que puedan ir pagando con ese dinerito que le va entrando. Bueno, siempre estando en lo social, tenemos un gabinete social de primera línea, que trabaja muy cerca de la gente, que está en contacto también con nosotros, con nuestra mesa directiva, y eso hace que todo sea mucho más armonioso, poder llegar mejor a la gente con un diálogo, y el que no lo quiere entender, bueno, lamento decirle de que no va a haber, hoy por hoy Argentina está en una crisis, y hoy por hoy también la comuna no es una fuente, una fábrica que genera trabajo, yo creo que todos tenemos que dar un esfuercito para tratar de buscar el trabajo. Y nosotros, desde la comuna, tratar de generar ámbitos, tratar de traer algo nuevo, traer pequeñas pymes que puedan erradicarse acá y generar un par de empleos, es un poco el proyecto que tengo de futuro, hay un, como te dije, hay un par de empresas que se quieren instalar, bueno, buscaremos la forma que lo hagan, y nosotros desde la comuna facilitarle todo para su instalación. Pero ese es el nuevo desafío, ¿no? El nuevo desafío es, primero, tener una mayor conexión con las empresas locales, para que se conozcan más, que no queden como algo que están colocadas en San Carlos Norte y no dan nada, vamos a tratar de acercarlos a que estén más enlazados con el pueblo, harán algunos temitas de participar en las escuelas, haciendo algunos talleres, y bueno, los nuevos proyectos que ir dando vuelta ahí, que justamente, como te digo, no te tocan el mejor época de la historia económica, bueno, están a realizarse, o por realizarse, ni bien se acomode esta economía que hasta ahora está realmente en pañal y para atrás, y eso nos va a facilitar mucho crecimiento. Creo que Santa Fe tiene, más allá de todo lo que pasa a nivel nacional, Santa Fe tiene una capacidad de trabajo enorme y ha tratado de sustentar todas las empresas que se puedan, y así todo, viste, que es muy lamentable lo que nos ocurre. Pero bueno, tenemos un gobernador y un futuro gobernador que van a trabajar para sostenimiento de las pymes y de las empresas en Santa Fe, porque Santa Fe, creo que hoy por hoy, es una de las más importantes del país. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar todo el año con nosotros.